Tres campeonatos en el turismo nacional, desde diciembre, el 3 de diciembre de 2017, que no ganaba. Ya te habías olvidado de lo que era estar ahí arriba, como el centro de las miradas en el podio. Sí, le pasamos cerca varias veces después del año pasado, pero no concretamos nunca y bueno, llegó al fin. Bueno, aquí está el resumen de lo que fue la carrera final en Concordia del TN con victoria de Facundo Chapur, que nos acompaña aquí en Mesa de Campeones. Ya cuando ibas viajando para la carrera, ¿imaginabas que podía tener este rendimiento y se podía alcanzar la victoria? Estábamos confiados, la verdad que las sensaciones del auto habían sido muy buenas después de San Juan. En Neuquén ya veníamos haciendo podio y bueno, sabíamos que cada carrera que pasaba, el equipo realmente de Mauro García, de todo, de Cristian Pereira. ¿La regala es clave? Ahora volvemos con el equipo. Sí, ahí salió catapultado el Forte para adelante para pasarlo a Leo. Pernilla preguntó y todo al equipo si había sido normal la partida porque los requetes sorprendiste. Sí, no sé, porque en la serie también había largado muy bien. Pero bueno, como te decía, el trabajo que se hacía después de cada carrera fue muy intenso y siempre se daban saltitos en el auto. Así que bueno, creo que saltito, 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 llegamos a un buen nivel sin duda. Ahí había un mano a mano entre Urcera y Dipalma. Después de ahí el peullero de Dipalma no quedó bien, se fue retrasando hasta que abandonó poco antes del final. Y una diferencia, si se quiere, inusual para el TN la que fuiste elaborando, Facundo. Sí, sí, la verdad que de la serie el auto había quedado bien, pero hasta ahí no más. Y decidimos hacerle algunos toques más junto con Rubén Solís para que tenga buen ritmo y tuvo un ritmo fenomenal. ¿Te gusta esto de elaborar un auto, de ir trabajando en la puesta a punto, una nueva marca? Sí, sí, me gusta. Obviamente son lindos desafíos. El equipo tiene una capacidad muy buena de reacción y de resolución de problemas. Así que sin dudas, un lindo proyecto. Se reanuda, Pipkin lo pasa en la maniobra de Manuel Moriatis. ¿Te complica un poquito? ¿Venías tranquilo ya cuando vino el auto de seguridad? Sí, las vueltas anteriores ya intentaba administrar un poco por las dudas. Ya habíamos hecho más de dos segundos de diferencia y bueno, había que administrar por las dudas. Y entraba un Pescar que era muy probable en Concordia. Y bueno, teníamos resto, así que ni bien relanzamos pudimos volver a hacer diferencia. Ahí lo apartan un poco a Mariano Pernia, luchando con Muñoz Marchesi, aprovecha a Jarantuoni. Por suerte, si tocó el paredón fue leve, el mayor de los pernos. Sí, muy cerquita, además. El abandono de Josito y el campeonato que se ha apretado, ciertamente. Urcera sigue siendo líder. Pernia es el nuevo segundo. Moriatis tercero en el torneo, Pipkin cuarto. Y Facundo, con esta victoria te acomodás también a 31 puntos. El toque de Domenech, ahí vemos en detalle el campeonato. Pero el toque de Domenech con Urcera que tiene esta derivación, ¿no? Se rompe la llanta. Claro, la delantera izquierda. Con Urcera, ¿no? Con Urcera, sí. Y ahí viene el final de la competencia. Facundo Chapuri, la gran alegría del equipo. Hablános un poquito de la estructura esta en pergamino a la que te ensamblaste este año, Facundo. La verdad, un equipo muy lindo, con mucha humildad a la hora de trabajar. Creo que le ponen todo al auto, no le hacen faltar nunca nada. Lo mínimo que le pido están a plena disposición para cumplirlo y para no dejar el cabo suelto, ¿no? Creo que eso habla muy bien de Mauro, de toda su gente. Y obviamente en lo que es ingeniería con Gaby Rodríguez y Rubén Solís, hacen un trabajo bárbaro, ¿no? Creo que la necesidad que uno pide la resuelven y te la dan, te la brindan a la siguiente salida de pista. Así que creo que eso es muy bueno a la hora de desarrollar un auto y de querer avanzar, ¿no? Como estábamos nosotros. Después Christian Pereira también, que hace un trabajo minucioso, me ayuda a mí a darme cuenta de las necesidades que queremos. Y Esteban Pou, ¿no? Obviamente en los motores, Esteban, que hace un trabajo fenomenal, recuperó... Bueno, recuperó, no, hizo un motor nuevo, no quedó nada después de Neuquén. Y la verdad, encerró todos los caballitos bien ahí, quedaron todos puestos en el motor, no se escapó ninguno. Y hicimos todo de primera, ¿no? Creo que un lindo equipo. Hace cuatro meses no se conocían. No nos conocíamos. En febrero, ¿no? Fue el llamado. Exactamente. Ni bien doy la noticia de mi disvinculación del equipo Citroën. Me llama Dani Caluch, me dijo, hola, soy Dani Caluch. Quiero que corras conmigo. Así que, bueno, todo telefónicamente empezamos a trabajar y a ver cómo se podía dar. Y prácticamente resolvimos todo por teléfono. Cuando llegó el momento, lo fui a visitar a Pergamino a todos. Y empezó el contacto prácticamente una semana antes de la carrera. Tal cual. Qué bárbaro, ¿no? Cómo se ensamblan las cosas con este rendimiento. Y ahora veremos el campeonato, porque lo tienen ahí ya en condiciones de aspirar a la pelea grande, ¿no? Sí, sin duda. Así lo que será San Jorge la próxima, ¿no? Está a pleno, a confirmarse San Jorge por los trabajos que se realizan. Pero una plaza espectacular con un nuevo diseño de circuito, modernización de las instalaciones. Hay un receso de mes y medio ahora. Claro, el 14 de julio la próxima. Sí, deberían llegar. Ojalá que llegue. Yo creo que San Jorge tenemos que ser candidatos nuevamente. Tenemos a nosotros un haz bajo la manga, un amigo que la tiene muy clara ahí. Le mando un abrazo grande a Tapón García, que siempre, cada vez que vamos a San Jorge, me manda los consejos de la pista. Así que, ojalá, ojalá, además es una plaza muy linda, San Jorge, es prácticamente de turismo nacional. Sí, llevamos el autódromo repleto. Y después de tres años de no ir. Más todavía, la reinauguración va a ser una explosión. Que va a ser una explosión. Bueno, una esa vamos para esa, ¿eh, Andy? Hace rato que no vamos para San Jorge. ¿Cómo no? Las naftas de YPF cumplen con altos estándares de calidad y nivel superior que hacen que cuiden tu motor. Certificación basada en conocimiento. Y de la mano de YPF nos vamos a conocer el estado de los campeonatos de las dos categorías en cuestión, el Top Race y el turismo nacional que corrieron ayer. Luego de las competencias que el turismo nacional disputó en Concordia y el Top Race en Termas de Río Hondo, así quedaron ambos campeonatos. En la clase 3 del TN sigue liderando Manu Urcera, escoltado por Leonel Pernia a 16 puntos. Tercero se encuentra Emanuel Moriattis a 21, cuarto Juan Pipkin a 26 y quinto Facundo Chapur, que escaló seis posiciones con su victoria y se puso a 31. En tanto, en Top Race pasó a la punta del certamen Franco Girolami, aprovechando la gran cantidad de puntos que dio la carrera especial en Santiago del Estero. Detrás están Matías Rocia, 19, y Agustín Canapino, 21, quien de ubicarse como líder cayó a tercero. Cuarto Mariano Altuna, 45, y quinto Matías Rodríguez a 47. El TN disputará la próxima fecha, el 14 de julio, en San Jorge, y el Top Race, el 23 de junio, en Río Cuarto. 19, 21, de diferencia. Está bien. Es mucho, no es nada. Hace cuatro días firmaba por esto. Sí, totalmente. 25, recordamos que se lleva el ganador. Un bolsón así de 52 puntos que los tengo abrazados, pero falta mucho todavía, hay que tener los pies sobre la tierra. Y como recién lo comentaba, tanto Agustín como Matías son pilotos llegadores, sumadores, llegan en todas, entonces no hay que relajarse. Que sirvan para estar más tranquilos, sí, pero no para relajarse. Fue raro, porque la carrera fue parecida a otras, corrieron en conjunto, pero la distribución del puntaje, Pablo. Sí, fue una carrera que tuvo la misma duración que las convencionales, 45 minutos más una vuelta. O sea, lo único de especial es que el Top Race largaba detrás, el Series. Digo, me parece que es demasiado que haya otorgado el doble de puntos que una carrera común. Pero, a ver, ya estaba establecido así, o sea, uno no puede decir nada. Claro, todos sabían cómo se corría. No, tal cual, no sumar en esta fecha era prácticamente, no sé si despedirte, pero quedar muy relegado. Sí, sí, era difícil. ¿Se trabaja bien con Crespi, Matías Crespi? Sí, realmente, Matías Crespi hace ya tres o más de tres años que está trabajando a las espaldas o a la par, mejor dicho, de Gabriel. La mano derecha. La mano derecha de Gabriel y también hace que Gabriel esté más abocado a otras cosas. Matías más a los autos, Gabriel más a lo estratégico y a pensar más fríamente qué cambio va a ser el auto. Pero, como te decía, logramos algo, un conjunto muy bueno, de que yo transmitir el auto, sentir el auto lo que hace realmente, Matías llevar a cabo lo que Gabriel determina el auto. Un poco lo decía antes de Facu, cuando tenés todas esas piezas hermanaditas, realmente la diferencia se nota. Y mecánicos de mucha experiencia también. Gente que hace mucho tiempo está en esto. En el encargado de mi auto, Miguel Rodríguez ha trabajado mucho tiempo con Edgardo Fernández. Realmente gente, no solamente que sabe mucho, sino que siente el automovilismo de adentro, que le encanta. Así que, saludo a todos. Tengo dos Migueles en mi auto. Miguel uno, Miguel el viejo y Miguel más joven. Así que, cariño a ellos, a todos los mecánicos de Gabriel. Vamos a establecer la última pausa. De regreso, Matías Rossi y esta preocupación que, después de un flaco rendimiento y viendo que todos los rivales prácticamente lo pasaban en Rafaela, después de la contundente victoria en Rosario, un circuito que es absolutamente distinto, el más trabado del año, pero se quedaron con una preocupación que, naturalmente, estamos en un ratito repasando. Se viene el Super TC2000, correrá el fin de semana en Rosario. Allí estaremos transmitiendo por Radio Rivadavia el equipo campeón. Ya regresamos. Pausa. Colcar, concesionario oficial Mercedes Benz. El semáforo rojo, que pasa a verde. Campeones en Rivadavia. De lunes a viernes, a las 15. Sábados, a las 14. Y domingos, a las 7 y media. Campeones por Rivadavia. Un eco en todo el país. Edman, distribuidor nacional de aditivos alemanes Likimoli. Mejoran el rendimiento, alargan la vida útil y reducen el consumo de tu motor. Distribuye aditivos alemanes Likimoli para todo el país. Edman. En internet, edman.com.ar. Campeones en la revista de automovilismo. El turismo carretera aceleró en el Templo de la Velocidad. Análisis, detalles y las mejores fotos del TC en Rafaela. El gran premio de Fórmula 1 en Mónaco. Pechito López en las calles de Berlín. TC Pista, Super TC 2000 y mucho más. Doble lámina de colección. Campeones. Conseguila en todos los kioscos del país. O léela en el nuevo formato digital.